La masonería hoy sigue siendo una sociedad secreta, Es decir, no es posible acceder ni a sus reuniones, no es posible saber quiénes son sus socios o sus miembros, tampoco es posible conocer a fondo cuáles son, funciona la fraternidad, es decir, en qué medida, si por ejemplo un juez es masón o un fiscal o un policía, cómo su ascripción masónica puede o no condicionar su actuación profesional. A mí ese es uno de los temas probablemente que más me preocupan y que me parecen más importantes. Hay un momento en Inglaterra en el que en Scott Langer había una proliferación de masones tan alta que hubo un decreto para obligar a hacer pública esa pertenencia y no para despejar la situación. El propio ministro Jack Stroh llega a decir que la judicatura inglesa está corrompida totalmente por esa infiltración masónica porque, claro, siguen estrategias y obediencias que no se corresponden siempre con la justicia, ni con la ley que tienen que aplicar. Ni con la ley que tienen que aplicar. Y eso en España puede ocurrir. Sí, claro. ¿Puede ocurrir que haya jueces masones o que haya fiscales masones o que haya masones que actúen con un interés diferente? Puede ser. Vamos a ver, si tienen una obediencia que seguir, porque es jerárquica la masonería, tienen unos secretos que guardar porque no se han derogado los juramentos terroríficos que hacen al entrar en la masonería. Llega un momento que está tan pillado por el asunto del Tribunal Supremo y por otra cosa que le sucederá con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Alegret Burguesa, que decide escribir una carta al presidente de la logia Gran España, grado 33. Y dice, querido gran maestro y hermano, además de la amistad que nos une desde hace años, hoy me dirijo a ti, no ya solo como amigo, sino para que, en aras del proyecto humano y social en el que participamos juntos desde hace años, cada uno en su sitio, y tú desde luego en mayor grado que yo, intercedas por mi persona ante el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un problema personal que me está causando fuertes quebraderos de cabeza. Sé perfectamente que Rodríguez Zapatero pertenece a otra logia, la de Humanidades, pero dada tu categoría y posición relevante, sé que podrás contactar de logia a logia y hacerle llegar, aunque no sea personalmente, mis temores y mis peticiones. Mena, ¿qué le dice a Ruiz? Ruiz, Enrico Calabrese, te cuento, el clan Calabrese piensa instalarse un par de años en Barcelona para desarrollar sus actividades en España, con nuestra ciudad como eje radial. Aunque es gente organizada, les hará falta una cobertura física y logística, escuchas telefónicas, aparatos diversos, etc., para llevar a cabo estas actividades. Mañana me harán llegar exactamente cuando empiezan a operar. Tú estate ya preparado para empezar a trabajar. Cada mes nos pasarán 100.000 euros, y si existiera, surgiera alguna situación extra, la abordaríamos por separado. Es una cantidad lo bastante importante como para que te lo tomes en serio. El clan es cumplidor con sus compromisos, y Calabrese nos hará ganar dinero. ¿Te tendré al corriente? Ok. Bueno, pues aquí vemos un masón diciéndole a otro masón, que es Ruiz, cómo van a dar cobertura al clan Calabrese, que piensa instalarse en Barcelona como eje radial para sus actividades en España. Y la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal jefe, en vez de perseguir el delito, van a él ya directamente a decir, oye, que nos vamos a instalar aquí, te pagamos 100.000 al mes, y en FEM vamos haciendo. Y bueno, y nos das cobertura, logística, escuchas telefónicas, seguimientos, servicio de información... ¿Descarta que esta pertenencia de algunos de estos jueces, o fiscales, o policías, o funcionarios, o servidores públicos, esté detrás de la aplicación tan distinta de la justicia en casos que aparentemente deberían tener la misma consideración? ¿Qué voy a descartar eso? No lo descarta. En absoluto, y además es que me remito a documentos públicos que puede cualquiera consultar. En el año 85, en el Parlamento Europeo, los diputados laboristas británicos presentan un proyecto de resolución, precisamente denunciando la falta de transparencia que hay en las instituciones europeas, en las europeas. Que, claro, obstaculiza la promoción normal de los funcionarios de su partido y de todos los demás. Es la B285. ¿Y habla de masonería? Claro. Dice que esa intromisión de la masonería en las instituciones es un obstáculo casi insalvable, porque al final no promocionaban ni por antigüedad ni por méritos. Sino que se colaban quienes tuviesen los apoyos necesarios. Y hace muy poco tiempo he tenido una confirmación de este asunto. Un alto cargo del Parlamento Europeo, altísimo cargo del Parlamento Europeo, reconoce estar ahí por la masonería. Aunque él dice que no es mason. Claro, la gran pregunta es, ¿y entonces por qué le han aupado ahí a usted? Pues eso, volver atrás al inicio de esta conversación. Hablamos de un proyecto de ingeniería social para construir un modelo de sociedad antropológico, psicológico, completamente distinto, en el que se excluye la presencia de Dios en la sociedad, y en la que se busca construir a un hombre que quede al margen del bien y del mal, instalado en ese relativismo moral. Y existen un montón de instituciones en este momento que representan en la práctica ese proyecto de construcción o ese proyecto de ingeniería. Podemos hablar de la UNESCO, podemos hablar de la UNICEF, de la ONU, es decir, las instituciones en torno a la ONU, a la Unización de Naciones Unidas. Podemos hablar de todas las agencias de Naciones Unidas. Porque claro, si ya no somos capaces de ver con claridad que lo primero que hay que defender es la vida humana, pues entonces hemos entrado en el juego relativista de todas estas agencias de las Naciones Unidas y que no hay que escandalizarse nada. Porque ya el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, dice en el 48, nada hay inmutable o eterno en ética. Caramba, señor Huxley. Entonces, ¿para usted qué es la ética? A lo que acordemos coyunturalmente. Luego, claro, nos hemos cargado la ley natural, que también lo decía Benedicto XVI, se ha convertido en una peculiaridad católica y no hay instancias superiores. O sea, que nos ponemos de acuerdo entre nosotros y decidimos que la ética planetaria tiene que ser esto. Y que, por supuesto, incluye el asesinar el mayor número posible de niños, porque lo que hay que sostener es el planeta Tierra. Un peón importante de todo esto ha sido Zapatero en España, ¿no? Un peón importante de la UNESCO, ¿por qué es el planeta Tierra? Per això, en clau de present i de futur, la societat catalana ha de trobar en la francmasoneria un espai lliure, plural, un aliat en la construcció del progrés humà i del progrés social. I la francmasoneria ha de saber, sap, de fet, que el Parlament de Catalunya hi trobarà una institució que reconeix la seva aportació, una institució que defensa els drets i les llibertats individuals i col·lectives de l'ésser humà. Per tant, com a president del Parlament, només em resta desitjar-los l'enhorabona per a aquests 300 anys i desitjar-los que puguin celebrar, commemorar molts i molts anys més. A l'immigrantes, a los masones i d'altres grups que s'apartan de els seus valors i que no encaixen en els seus plans. De aquests ja, millor no parlarem. I per tant, jo li pregunto, senyor candidat, si és que aquesta conspiració judeomasònica, socialcomunista i madurista, masònica, ja s'ha imposta en tota Europa, no només en Espanya, i també en Colòmbia, en Uruguay, en Israel, amb els confinaments que estan fent? Fins demà! La verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su herramienta más magnificente y efectiva para cumplir sus propósitos entre los protestantes. La ingeniería científica es la ingeniería también, obviamente, aplicada a la ingeniería social. Está visto la escuela de Frankfurt, de Sociedad Fabiana. Entonces acá empieza, la elite cultural, el foro económico mundial y los engendros que conocen esa mentalidad. Y acá lo dice, a los primeros que quiere limpiar es a donde él pertenece. Dice, no son los jesuitas, no son los masones, no son los iluminatis. Escúchenlo. Después, no es el Vaticano ni son los protocolos de los ancianos de Sion. No hay conspiración, no hay conspiración, es en tu cara. Ahí está la ley. Voy a borrar todas tus mentiras Suficientes conmigo ya Te veo venir de lejos ya Economía, política, ciencia, religión Suficientes conmigo ya Suficientes conmigo ya Los vuelo de lejos ya Apesta y se azufre ya Os despido de mi vida ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!